Información cívica y ética se divide en nueve temas fundamentales. Recordemos que les dije que el tema 2 y 3 tienen un solo subtema, el tema 7, 8 y 9 también. Entonces, las preguntas 2, 3, bueno, los temas 2, 3, 7, 8 y 9 tendrán una pregunta de cómo imprimos. Y las demás se dividirán entre el 1, el 5 y el 6, ¿entiendes? Que son los únicos, bueno, 4, 5 y 6, que son los únicos que tienen más preguntas. Entonces, el tema 2 es lo que vamos a ver hoy, el día de hoy. Bueno, vamos a empezar con el tema 2 y vamos a ver hasta dónde llegamos. Y esta pregunta siempre viene. La dimensión cívica y ética en la convivencia, tipos de valores económicos, estéticos y morales. Así que, sin más preámbulo, vámonos con nuestra lectura, ¿vale? El tema 2 está en la página 186. No, esta mosca estúpida. Ya vamos a empezar con las moscas. Es que es tiempo de moscas, ¿no? Y entonces, pues ya, ahora cuando la vean, la voy a matar. Bueno, en fin, perdón. Tipos de valores económicos, estéticos y morales. Cada persona en particular aprecia distintas cosas que son importantes para sí. Así, un juguete puede tener un gran valor para un niño y un recuerdo para un adulto. En las sociedades pasa lo mismo. Para una sociedad, la honestidad, la honradez, la sinceridad son cualidades que tienen un gran valor. Y pueden ser que para otras sean otros valores preponderantes, ¿no? Los más importantes. Existen distintos tipos de valores dentro de nuestra sociedad. Tales como son económicos, estéticos y morales. ¡Ojo! Esto es pregunta de Comipem siempre, ¿va? Comienzo. Económicos. Es el precio que se le atribuye a una cosa. Valor económico. Se aplica a las cosas de acuerdo con el deseo que se tiene de poseerlas. Haciendo intercambio ya sea con dinero o de otra manera. Como el caso del intercambio por otro objeto. El valor económico depende no solo del precio del producto, sino de lo que la persona desee de él. Puesto que se puede comprar unos zapatos para cubrir una necesidad de un precio moderado. Y comprar unos de precio muy alto para aparentar tener un estatus mayor. Depende de cada uno el valor que se le dé a las cosas. Yo quiero ser muy honesto aquí. Eso lo viven ustedes diariamente. ¿Viste decir? Ah, mira. Paso de los poderosísimos Pumas. Este, lo ven ustedes diariamente, ¿vale? Este, la idea, la idea es esto. Nosotros tenemos, nosotros tenemos la posibilidad de, de comprar cosas, ¿no? Me pasaba a mí, voy a ser honesto. Me pasaba a mí mucho, este, que yo llevaba mis tenis Panam, ¿no? A la escuela, a la secundaria. Porque me pedían esos, ¿no? De color blanco o de azul. Yo recuerdo que eran azules, no sé por qué. En las escuelas piden blanco, pero recuerdo que me compraban, este, el, los tenis de color azul, ¿no? Eran baratos. En ese tiempo era lo más barato que te podías encontrar, ¿no? Costaban, costaban poco dinero y, pues, la gente iba normal. Yo creía que cumplía un, 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 un mero requisito. No había necesidad de tener unos tenis de alto impacto, o comprar unos Gucci, o no sé, ¿no? Comprar esto porque, ¿para qué? Digo, no teníamos tan pocos que fueras rico, ¿no? Pero me refiero que nunca ha sido importante para mí. Pero date cuenta que mucha gente lo ve así. Mucha gente viste pensando que la ropa le da un valor. Y el problema es que mucha gente se lo compra. ¿Entiendes? El coche que traes, este, el reloj que traes, el teléfono celular, ¿no? Yo, en mi caso, este, estoy pagando este, ¿no? En Coppel hace dos años, ya voy con el segundo año. ¡Uy! ¿No? Pero me refiero que, piénsalo. Para mí es una herramienta de trabajo. Yo trabajo con eso. ¿Para qué cojones quieres un celular de alta gama? Si nomás vas a hacer, sacar fotos o a ver Facebook, ¿no? O a hacer TikToks. Se me hace una estupidez. Pero bueno, cada quien sabe lo que quiere. Incluso papás y mamás que tienen que sufrir para comprarle el celular más chido a sus hijos. No traen calzones los papás, pero los hijos traen el celular más perro, ¿no? Entonces, es jodido. Es jodido porque de eso justo trata este tema. ¿Qué valor le damos a la cuestión económica? Me refiero a valor a la cuestión económica porque sabemos que no es importante solo para quien lo usa, sino para las personas. Si tú necesitas, ojo, si necesitas de ropa cara para sentirte valioso, es que no vales nada, ¿entiendes? No es posible que estés intentando aparentar algo que no eres, ¿entiendes? Entonces, se me hace una tontería, ¿no? Porque, este... Digo, cada quien, ¿eh? Este... Pero es como lógico entender que una persona vale por lo que ella es, ¿entiendes? Los valores económicos están fijados en dinero. Y no te hablo de dinero, de traer dinero en el bolsillo. Un celular, unos zapatos, una playera. Mis playeras, las playeras que uso son súper baratas, ¿no? Este... Y no por eso voy a ponerme una Nike de mil varos cuando no tiene ningún sentido. Es algodón, este... Es práctico, lo uso y punto. Es decir, no tiene como ningún sentido, ¿no? Y lo mismo pasa con todas las cosas. Creo que ese valor, cuando nosotros estamos juzgando, le damos un valor económico a alguien que trae una cadena de oro, que pareces proxeneta de Tepito, ¿no? O que traes una esclava de oro que, pues... Güey, o sea, la neta, no sé por qué la gente... Pero date cuenta que esa pobreza mental se ve ahí cuando vas al Starbucks, ¿no? Te hace falta ver más Starbucks, ¿no? Y cuando vas allí, ¿cómo se nota ese valor que intentas darle? ¿Por qué? Porque el café tiene tu nombre. Que está asqueroso, por cierto. El café tiene tu nombre, güey. ¿Entiendes? Es una cuestión de pobreza mental, creo. Pero aquí de lo que se trata en Comic Pems es entender que la gente le da valor económico a algo. ¿Entiendes? Entonces, el problema es que la gente lo compra. Es raro, pero eso sí. Ahora, hay otro tipo de valores que le damos. Este es económico. Estéticos. Es el que se le atribuye un objeto de acuerdo con la percepción que se tiene de él y que está influida por el contexto. Se relaciona con la percepción de cada persona tiene de su entorno. Así podemos afirmar que una persona puede dar gran valor a una obra de arte y pagar por ella un precio altísimo y no ser del agrado del otro. Valores estéticos. Allí no vamos a valorar lo económico. No importa lo que cueste una obra. Digo, se puede valorar en el monto económico, ¿no? Una obra de arte, un Monet, un Picasso. Obviamente es muy representativo, ¿no? No. No hablo de eso. ¿Cómo valoramos los valores estéticos? Pónganle ahí, por favor, en su guía. La obra de arte, una obra de arte, una obra de arte, una obra de arte, la música que te gusta. Eso es lo que ves. Eso es lo que observas, es lo que escuchas. Armonía, trazos, sincronía, ¿no? Por ejemplo, si vas a ver un baile, dos personas bailando, sincronía. Te hablo de ballet, de todo ese tipo de jazz. Entonces, esas cosas son las que buscan. Armonía, sincronía, trazos, profundidad, integración. Todo ese tipo de cosas que consideras bellas, esos son valores estéticos. ¿Checas qué diferente es? Una cosa es valor económico, que se mide en dinero. Y otra cosa, los valores estéticos, que pues juzgan la belleza. Y nos faltan unos llamados valores morales. Son aquellos que hacíamos referencia al principio de este apartado. Son normas de conducta que guían a la mejor convivencia entre los miembros de la sociedad. Son socialmente aceptados y destinados a que haya una armonía dentro de los miembros de la misma sociedad. La honradez, la puntualidad, la sinceridad, la honestidad, todo lo que tenga que ver con cosas buenas de una persona. Y fíjate que lo valoramos también, ¿te das cuenta? Le damos una importancia a eso, ¿no? Que una persona sea sincera, que sea honesta, que sea fiable, que sea dedicada. Son personas que siempre caben. Pero fíjate cómo cada cosa es distinta. El valor económico, una razón monetaria al respecto de lo que traiga puesto. El valor estético, una cosa bella que tú vas a observar, buenos trazos, buena sincronía, buena armonía. Y el valor moral que tiene que ver con virtudes de las personas, como la pulcritud, la puntualidad, la honradez, la lealtad. Cosas que para las personas son importantes. Entonces, te preguntarán al respecto, te pondrán un caso práctico y te dirán, oye, y esta persona está pensando en esto, ¿por qué? Y pues obviamente, pues tendrás que decir, pues que es, pues por eso, ¿no? Por un valor económico, para un valor estético o por un valor moral. Tres, identidad e interculturalidad para una ciudadanía democrática. Tres punto uno, elementos que intervienen en la conformación de la identidad personal. Grupos de pertenencia, tradiciones, costumbres, historias compartidas, instituciones sociales y políticas. Eso se lo tienen que aprender, porque se los preguntan. Elementos que intervienen en la formación de la identidad personal. Yo ponía un ejemplo a la gente del sumno, y se los pongo aquí abiertamente. ¿Hablas con gente de la primaria? Digo, son tres años, ¿eh? Y la gente me decía que sí. Sí, sí hablamos con gente de la primaria. ¿Son iguales que cuando estaban en la primaria? No, no somos iguales. ¿Por qué? No sé. ¿Qué notas de diferente? Noto que maduran, muy bien. Usan otras palabras, muy bien. Tienen otros gustos, muy bien. ¿Por qué crees que eso pasó? No lo sé. ¿Por qué crecieron? Sí. Yo le llamo crecer aparte. Este, las cosas que te pasan en tu vida, las cosas que te pasan en tu vida, siempre son, digamos que, tienen una cierta, este, un cierto impacto en lo que tú eres. Y creo que ahí es donde viene el problema. Cuando nosotros tenemos una situación en la vida, cualquiera que ésta sea, pues ese impacto nos va a llegar a, este, a dar esa pauta, ¿no? Es decir, tenemos, algo nos pasó a nosotros, nosotros tenemos que, pues obviamente, este, absorberlo, entenderlo, la pérdida de un familiar, el lugar a donde vamos. Todas las cosas que nos pasan en la vida hacen que, que, que seamos personas distintas. Y justo de eso trata este tema. Estas cosas que voy a leer ahora, se llaman elementos que intervienen en la conformación de tu identidad como persona. Cosas que pasan a las que te sometes, en las que estás integrado, que, pues hacen que seas diferente a las demás personas. ¿Qué nos hace diferentes a los demás? Ah, mate un mosco, mira, qué bien, ¿no? No lo pensé, solo me rasqué, pensé que, sí mate un mosco, hay un mosco, me cago. Bueno, perdón chicos, lo siento, es que me distraje. Me hice así para rascarme y me estaba picando el mosco, mira. Aquí está, míralo. ¿Lo ves? Muerto. Mosco estúpido. Bueno, qué bien, quiero matar. Ahora me voy a dar comezón toda la clase. Bueno, perdón, lo siento. Entonces, ahí te va. Dentro de nuestra sociedad existen diversos factores que determinan la identidad de cada persona. No obstante, somos seres sociales que constantemente tenemos que interactuar con los demás sectores de la sociedad. Esto trae consigo un número, un gran número de conflictos, los cuales si no aprendiéramos a solucionar, nuestra vida en sociedad sería imposible. El hecho de que todos los grupos sociales comparten un mismo espacio enseña a las sociedades a convivir de manera armónica. Existen diversos factores que conforman la identidad personal. ¿Cómo son? Ahí te va. Esto te lo preguntan en Comipems. Ojo, eso lo preguntan en Comipems, ¿vale? Para que luego no estén. No, es que te dije que me iba a dar comezón, me cago en la puta. Este, esto lo preguntan en Comipems. Pongan mucha atención, les pondrán un caso práctico, ¿vale? Ahí te va. Dice, grupos de pertenencia. Esto se refiere a que hay grupos definidos en la sociedad a los que se pertenece, por ejemplo, por el trabajo, se pertenece a los campesinos, obreros, oficinistas, etc. Sin embargo, no son solo estos los grupos, sino, por ejemplo, según por los ingresos económicos, se pertenece a la clase baja, media, alta, de acuerdo a la carrera que estudies y así una infinidad de criterios de clasificación. No obstante, se puede pertenecer a uno o más grupos a la vez. Por ejemplo, se puede ser campesino y está dentro de la clase baja. Entonces, ustedes, hay muchos grupos a los que pertenecen, por lo cual piensan distinto. Si tú conoces un 3B, si tú conoces un 3B, eres diferente que una persona que no conoce un 3B. Escucha lo que te estoy diciendo. Tu código postal, pertenecer a una clase social, te hace diferente que los demás. No mejor ni peor, ¿eh? Eso que se quede bien claro. No mejor ni peor. Diferente. Que sepas qué significa la frase, el barrio me respalda, ¿no? Este, te hace diferente. No mejor ni peor. Ojo, lo dije. No mejor ni peor. Diferente. Entonces, ¿qué te estoy diciendo con esto? Cada grupo al que tú perteneces, cada grupo que tú perteneces, te hace diferente. Y esto, esto es importante. Porque ser estudiante, ser joven, ser hombre o mujer, ser adolescente, ser boy scout, pertenecer a este grupo de estudio, güey. Pertenecer a la familia Ignium te hace diferente que tus compañeros. La gente que empezó el curso ya no es la misma que hoy. Y ustedes entienden a qué me refiero. Hemos, hemos crecido juntos. Y somos diferentes. Muchas personas me hacen llegar mensajes de agradecimiento, pero sobre todo comunicándome que hoy son distintos. Una chica, ya se los comenté, me encantó porque me decía eso. Es, es increíble el conocimiento. Me siento bien. Me siento segura. Me siento grande. ¿Entiendes? Y eso no es gratis. ¿Entiendes? Es, es que el conocimiento, el conocimiento es poder. Siempre. Y, y, y ya lo decía, y ya lo decía, este, Nelson Mandela, ¿no? Eh, el, el, la educación es el arma más poderosa que tienes para cambiar el mundo. Y eso justo es de lo que le estoy hablando. Los grupos a los que perteneces conforman tu identidad personal. Haber conocido a Ignium, ¿no? No, no por mí, eh, ni por el equipo. Por ustedes. Porque aprovecharon esas herramientas, te hace diferente a las demás personas. No mejor ni peor. Ojo, que no se me la entienda esto. Tradiciones. En el caso de nuestro país, al contar con un territorio tan extenso, con regiones tan diferentes, existe una infinidad de comunidades que cuentan con tradiciones diversas, las cuales fuerzan el sentido de pertenencia a las personas a las que, las que las realizan, ¿no? Y, y costumbres, voy a decir lo mismo. Este apartado es el mismo que el caso anterior. Las costumbres de un lugar o comunidad determinan, eh, determinado, hacen que una persona se identifique con las personas que las llevan a cabo. Tradiciones. Es tradición, es tradición, este, en nuestro México, pues el Día de Muertos, ¿no? Celebraciones importantes como el Día de Muertos, el 16 de septiembre, ¿no? 15 de septiembre, que es cuando se da el grito. Este, son tradiciones que se, que se llevan a cabo en México por todos los mexicanos. Pero hay costumbres, o sea, cosas más locales, de lugares específicos, como, por ejemplo, el baile del venado, ¿no? Este, la guetza en Oaxaca, este, la marimba en, en Veracruz. Es decir, ya cosas que, pues, se acostumbra en un sitio determinado. Esas, esas, y esto, y esto importante. Esas, prácticamente, este, son parte, son parte de nosotros. Nos hacen diferentes a las demás personas. Y quiero aclarar, no mejores ni peores, diferentes. Conforman lo que nosotros somos. Fíjate, llevamos grupos, llevamos tradiciones y costumbres. Entonces, historias compartidas, es la que más pregunta con mi PEMS. Hacen que las personas que pasan por un suceso común se identifiquen entre sí y formen grupos de pertenencia. Es el caso de las personas que se quedan sin hogar por un desastre natural. Personas que emigran a otra ciudad para buscar una mejor calidad de vida, etcétera. Historias compartidas. ¿Con quién tienes tú historias compartidas? Con tus hermanos. En tu casa. Ejemplo, la Navidad en la cual no pudieron estar juntos por el COVID. La Navidad en la cual pasaron los tristes porque había fallecido la abuelita. La, este, la vez que rieron mucho porque fueron de vacaciones toda la familia. La juzco. La vez que montaron a caballo juntos. La vez que, ¿entiendes lo que te estoy diciendo? La vez que celebraron el cumpleaños del hermano con un pastel chiquitito porque no había dinero. Es decir, pasar cosas junto a personas, historias compartidas con grupos diferentes, te hace diferente. Mucha gente no entiende el valor que le das tú a un regalo o a un algo, ¿no? La gente luego se pone a llorar a recibir alguna cosa y tú dices, pero ¿por qué llora? Yo lo tengo todos los días. Probablemente esas personas no lo han tenido nunca. Y eso, lamentablemente, lamentablemente, este, pues así sucede, ¿no? Es, es triste. Entonces, te hace diferente. Fíjate, ¿cómo cada cosa que estamos viendo conforma a quiénes somos nosotros? A veces ves a una persona y tú no sabes quién es, pero ellos tampoco saben quién eres tú. ¿Cuánto has tenido que pasar para llegar a donde estás? ¿Cuánto has tenido que sacrificar cuando te quedes en tu primera opción, güey? Eso solo lo sabes tú, ¿entiendes? Entonces, ojo, importante, ¿no? Y, pues, si no es con tu familia, con tus hermanos, con tus amigos, historias compartidas con tus amigos, historias compartidas con tus papás, con tu mamá, ¿entiendes? Son cosas que con la familia te identifican y, pues, eso, eso es importante, ¿vale? Y luego instituciones sociales y políticas. En este caso, las personas que se encuentran dentro del campo de acción se identifican entre sí por tener que acudir a las mismas para solucionar distintas situaciones comunes. Por ejemplo, las personas que recurren a la seguridad social, a las delegaciones políticas, a las asociaciones civiles, etcétera. Gente que pertenece a un partido político, gente que, este, tiene que ir a algún sitio para que lo vacunen, ¿no? Este, los unen, ¿no? Los une esa, 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 esa cosa para la cual llegan todos juntos, pues, los une y los hace diferentes a los demás, ¿no? La gente que ya se, ya se vacunó, este, etcétera, ¿no? Esa, ir a Comipems, ir a Comipems específicamente ahora, pues, los une a todos ustedes. Venir aquí con Igneum, los une a todos ustedes y los hace diferentes de las demás personas. Es, es, es bonito saber este tipo de cosas, ¿no? Es, es impresionante. Pero bueno, a veces no, no nos reparamos en esto. Entonces, por eso se llama elementos que intervienen en la formación de tu identidad personal. Grupos de pertenencia, tradiciones, costumbres, historias compartidas, instituciones sociales y políticas, que son, pues, la base de lo que tú eres, ¿va? Así que, ánimo. Bueno, tema cuatro, los adolescentes, es decir, ustedes, los adolescentes y sus contextos de convivencia. El tema cuatro es, este, bueno, ¿no? Eh, porque, pues, habla perfectamente de lo que vamos a ver nosotros. Ahorita se los pongo. El tema cuatro es este, y te lo muestro. El tema cuatro, en el caso de, este, de formación cívica y ética, es estos siete subtemas. Cambios físicos, sociales y afectivos en la adolescencia, que hemos hablado un poquito de eso. Derechos de los adolescentes, también responsabilidad de los adolescentes en su educación. Alimentación, salud, recreación, trabajo y participación social. Situaciones de riesgo para salud, infecciones de transmisión sexual. Tipos de violencia sobre los adolescentes. Maltrato, abuso y acoso sexual. Y capacidad para responder asertivamente ante situaciones de riesgo. Ahí va, ¿vale? Este, vámonos con, bueno, déjame ir por aquí con la pantalla y se los muestro. Entonces, va, comenzamos. Dice. Eh... Cuatro punto uno, cambios físicos, sociales y afectivos en la adolescencia. Dentro de la vida de los seres humanos, encontramos distintas etapas determinadas por el desarrollo, tanto físico como psicológico, no nada más físico. Una de estas etapas es la adolescencia. En esta etapa se encuentra entre la niñez y la edad adulta, en la que, mediante diferentes procesos psicológicos y sociales, se despiertan y desarrollan las capacidades de pensar, de tomar conciencia y de profundizar en las sensaciones y los sentimientos y las emociones, ¿no? Las sensaciones, sentimientos y emociones. Es la etapa en la cual confluyen los cambios más severos de nuestro organismo. Se alcanza la madurez de nuestros órganos reproductores, cambia el tono de la voz y físicamente se define nuestro cuerpo como mujeres u hombres. Acuérdate que decía cambios físicos, ¿no? Y si es verdad, los cambios físicos son muy importantes. Antes éramos niños y niñas, pero pues por el cabello largo, por la falda o lo que sea. Pero la neta, la neta, este, es, es importante entender, ¿no? Prácticamente que, este, nos toca mucho el hecho de que somos diferentes. Ya no somos lo mismo, niños y niñas, ¿no? Somos muy distintos por los cambios que tenemos físicos. Psicológicamente, ¿no? Porque esto es importante. Se desarrollan necesidades de autoafirmación, identidad, independencia e intimidad. Además de que se pierde la estabilidad que daba el estatus de niño. Y como su nombre lo dice, en esta etapa de la vida se adolece de esa estabilidad. Lo que hace que tendamos a ser más exagerados en algunas actitudes. Como medio de defensa, ante la situación, nos enojamos como facilidad. Nos ponemos tristes, reímos, etc. Sí, tienen sus sentimientos a flote, a flor de piel. Sí, la verdad es que a veces explotan por cualquier cosa. A veces se ponen tristes. Y es difícil entenderlo como padres. De hecho, justo eso nos lleva a alejarnos mucho de ustedes, ¿no? Los padres se alejan mucho de sus hijos en este sentido porque sienten los chicos que nadie los entiende. Porque para aceptar los cambios físicos que vienen acompañados de un cúmulo importante de hormonas, se empiezan a alejar, ¿no? A querer esa, primero, ese sentimiento de autodeterminación. Mira, ahorita te lo digo. Entendemos la autoafirmación como la necesidad de comprobar las habilidades personales para enfrentar problemas y asumir responsabilidades. Es decir, ya quieres que te dejen ser grande, llegar tarde, fumar, tomar, o todo lo que hagan los adultos en tu casa. O sea, pero no quieres que dejen de traerte los reyes magos juguetes, ¿no? Ah, mira que a todo dar, ¿no? O sea, cosas de grande, pero no tender tu cama y lavar tu ropa. Eso no. Eso es para gente que se porta mal. Tú solo quieres que, pues, haya regalos, ¿no? Y pues no, no se puede tener. Es cierto, ¿no? Dice, como parte de este proceso de desarrollo de personalidad, encontramos que el individuo requiere de contar con intimidad para poder autodefinirse con soltura. Es verdad, es verdad. Y eso pasa muchísimo. Cuando una persona está, este, bueno, deja esa etapa de la adolescencia, cuando una persona deja esa etapa de la, bueno, cuando está en esa etapa de la adolescencia, este, buscas intimidad, intimidad para, 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 pues, intimidad para, para que, que te desarrolles, ¿no? Y de hecho es cuando empezamos a querer poner, cerrar la puerta de nuestro cuarto, este, cerrar la cortina de nuestro cuarto, poner el cartón de leche en nuestro cuarto, no sé cuál sea tu, tu, tu idea, ¿no? Y, obviamente, este, bueno, todo eso así de, ojalá tuviera cuarto, ¿no? Bueno, tu habitación o el lugar donde estés, quieres intimidad, ¿no? Y, y, y es cuando tu mamá entra para dejar la ropa y abre la cortina y enfriega, ¿no? Y tu mamá, estoy encuerado, mamá, ¿no? Y tu mamá así de, ya te he visto, güey, ¿no? O sea, ¿qué, no? Te he visto desnudo, de hecho, yo te cambiaba la caca, ¿no? Cuando eras, cuando eras, cuando eras, cuando eras, este, cuando eras niño, ¿no? Y es jodido porque, porque, pues, la neta, la neta, este, pues, sí, eso, eso ocurre, ¿no? La neta, y tu mamá, pues, no lo entiende, ¿no? Y eso también aleja mucho a los papás de los chicos. Como aparte de este proceso de desarrollo de la persona, encontramos que el individuo requiere de contar con intimidad, lo que les comentaba. La identidad implica el conocimiento de nuestras propias características, nuestras diferencias con los demás. En esta etapa, nuestros sentimientos hacia las demás personas cambian. Escucha, esto es importante. De hecho, es la etapa en la que comienzan a atraernos otras personas y reforzamos los datos de amistad entre nuestros amigos. Es verdad, en esta etapa se acabó lo de guácala, ¿no? Ay, qué mal, qué mal los niños, qué mal las niñas, ¿no? Y, y obviamente ya te empiezan a gustar. Niños o niñas, niña o niño, lo que, lo que seas, da igual. Me refiero que empiezan a atraerte, pues, personas de tu, de tu mismo sexo, del sexo contrario. Es la etapa en la cual, pues, empiezas a aceptar que, que esto es una cosa que te va a pasar, ¿no? Entonces, este, en esta etapa, esta etapa determina las personas que seremos y la identidad de cada uno de los miembros de la sociedad. A pesar de ser una etapa, una de las etapas más complicadas emocionalmente hablando, es la etapa que nos prepara para ser adultos, debido a lo cual es de vital importancia para todos los seres humanos. Y ahí está. Esos son los cambios físicos, sociales y afectivos. Y, y mucho en el cambio social, ya dejas de ser niño, pero tampoco eres adulto. Entonces, estás como en el limbo de, de las actitudes. Te recomiendo mucha, mucha conversación con tus papás, ¿no? Es como necesario. Entonces, ahí te va. El que sigue es el, el 4.2, que se llama derechos de los adolescentes. Como parte de la sociedad, los adolescentes tienen derechos establecidos en las leyes que los protegen y ayudan en situaciones de vulnerabilidad. Entendemos por derecho una facultad que se tiene y que se puede hacer ver frente a los demás. Es decir, algo que yo puedo exigirle a la demás gente, sobre todo al Estado y a tus papás. Asimismo, podemos encontrar una infinidad de derechos plasmados en las leyes que protegen y facultan a los adolescentes, como el derecho a recibir educación laica y gratuita, el derecho a la salud, derecho a no alimentación adecuada, derecho a no trabajar hasta la mayoría de edad, etc. Son derechos que uno como adolescente tiene y que se deben hacer valer frente al Estado. Y uno de los más, uno de los que preguntan más en Comipem es el derecho que tienen los adolescentes a ser aceptados. A ser aceptados como personas diferentes y, pues, valiosas a fin de cuentas, ¿no? Esa sería una de las cuestiones. Luego sigue 4.3, que vamos a ver esto que es importante. Responsabilidad de los adolescentes en su educación, alimentación, salud, recreación, trabajo y participación social. Esto es importante. Este, al igual que en el apartado anterior pudimos observar que existen derechos para los adolescentes, también esta etapa de la vida conlleva responsabilidades propias de la edad. Aquí enumeraremos algunas. Así como tienen derecho, también tienen la obligación de aprovechar las cosas que se les dan, ¿no? Ahí te va. Educación. Responsabilidades, ¿eh? Si bien es cierto que la educación es un derecho consagrado en la Constitución, también es cierto que es una obligación de los adolescentes aprovechar al máximo la educación que se les imparte, pues se hace un gasto importante en el Producto Interno Bruto del país en educación para el pago de maestros e instalaciones, además de los libros de texto, etc. Todo esto, además de los esfuerzos de las familias para sustentar a los alumnos en las escuelas, todo exige como mínimo el compromiso por parte del alumno de aprovechar la educación que se les imparte. Es verdad, tu papá y tu mamá o tu tía o quien te manda a la escuela gasta un varo para que vayas a la escuela y el Estado da mucho dinero también para, digamos, gasta mucho dinero para poder mantenerlos en la escuela como para que ustedes no la aprovechen. También hay que ver que la educación sea de calidad, ¿no? También si tienes una educación bien asquerosa, pues es obvio que qué vas a aprovechar. Pero ahora que vas a entrar a la UNAM o al Politécnico, sí te pido que lo aproveches, ¿no? Porque ya que vas a estar allí, ya que te costó tanto trabajo entrar, pues lo mínimo que puedes hacer es, este, pues, pues, echarle ganas, ¿no? Entonces, sigue alimentación en un apartado, es un apartado importante para esta etapa y las demás subsecuentes de la vida. Hipócrates sostenía que es lo que comes, frase que significa que no comer de manera balanceada hace que no seamos las personas que físicamente debemos ser. Al no alimentarnos adecuadamente podemos traer problemas de todo tipo, obesidad, anemia, desnutrición, entre otros, los cuales se van agravando mientras transcurre el tiempo. El alimentarnos de manera adecuada es obligatorio, es obligación para cada uno de nosotros. Y sí, es verdad, es que eso nos pasa mucho, ¿no? El hecho de que tu mamá vaya y te compre, y te compre cuando ibas a la primaria, un nito, güey, o unos bibuñuelos y una lechita Hershey's, pues, no, era un desayuno, ¿no? Si hay papás que por tema de trabajo, por flojera, ¿no? Llámelo así, pues, dale, mijo, aliméntese, ahí le van sus donas, bimbo, y trague, trague donas y cáncer en la leche de Hershey's, ¿no? Y es triste, digo, tampoco, digamoslo así, tampoco ibas a desayunar mejor comiendo cereales, ¿no? Es decir, es difícil con esto, pero encima de todo, si te daban dinero, ¿no? Si te daban dinero, te largabas a comprar un desayuno nutritivo que consistía en taquifuego, con limón, salsa valentina de la negra y una Coca-Cola, para que amarre todo bien, perro. Acidez, vamos, niveles exorbitantes de acidez, ahí te va, bueno, trague, hijo, ahí aliméntese bien, mijo, cáncer, ¿no? En todo su esplendor. Y obviamente, pues, eso ya tendría que ser responsabilidad suya, ¿no? Entonces, este, pues, ¿qué te digo, no? Es, es, este, es lamentable, pero, pero, pues, son productos ultraprocesados. Tenemos un problema con alimentación en México. Entonces, pues, es responsabilidad suya alimentarse correctamente, cuando puedan, ¿entiendes? Si tu mamá te manda, pues, un chicharrón preparado para desayunar, pues, ya, y, pues, no puedes hacer nada, ¿no? Ya, digo, a veces no es por gusto, es porque los papás nos educaron así, ¿no? Nos daban de comer puras porquerías y ahora les damos porquerías a nuestros hijos, es triste. Pero así pasa. Ojalá puedan romper ese ciclo, ¿vale? Este, así es cierto. Un Arizona. Órale, mijo, aliméntese con harta cosa barata y cancerígena. Órale, mijo, rífese con el Arizona. Un litrote de porquerías, ¿no? Ánimo, ¿no? Bueno, así pasa a veces. Salud, obviamente, pues, tiene relación con el anterior, ¿no? Salud y ya, ya, ya vimos qué onda, ¿no? Una de las responsabilidades más importantes de los adolescentes es que lo que respecta a la salud, puesto que se deben llevar a cabo todas las acciones encaminadas a cuidarla. Por ejemplo, el cuidado de los dientes, el aseo personal, la alimentación adecuada y todas las acciones encaminadas a evitar futuros problemas de salud. Sí, sobre todo si tienes algún tipo de dolencia, molestia, si sabes que algo te está resultando mal, pues, la neta, sí, este, eh, sí, sí es triste, ¿no? La neta. Entonces, pues, ¿qué se va? ¿Qué se va? ¿Qué se le va a hacer? Entonces, vámonos con recreación. Ojo, esto es importante, ¿vale? En este punto, es importante resaltar que la adolescencia es una de las etapas más propicias para relaciones de amistad, pues, se refuerzan los lazos mediante la realización de actividades comunes entre los compañeros o amigos. Sin embargo, aunado a la libertad de recreación, se debe sumar la obligación de ser responsable y respetar tanto la integridad propia como la de los demás e intentar ser respetuoso de la libertad de los otros. Entonces, esto es, esto es una cosa que es una responsabilidad. Yo no digo, yo no digo que no te debas divertir. Al contrario, güey. Esta etapa, es más, cuando entres a la UNAM o al Politécnico, ¿no? De verdad vas a vivir una de las etapas, y sobre todo porque vas a estar ahí ya en la escuela. Porque no es lo mismo vivir eso, pero en tu casa, ¿no? No, 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 en la escuela. Vas a vivir uno de los momentos más, más preciosos en la vida. Te lo juro. Vivir esto en el CCH, en la prepa, en la boca, es algo tan delicioso, es algo tan, tan increíblemente bonito, que lo único que lo puede superar es tu vida en la universidad. Digo, obviamente hay que entregar trabajos, hay que estudiar, hay que leer, hay que prepararse, pero las oportunidades de jugar fútbol, de jugar, este, tochito, ¿no? Con los compañeros de irte al gimnasio, de cosas como esas en la escuela y la convivencia con los amigos es genial. Pero no tienes que ponerte bien pedo para disfrutar de una fiesta, güey. Es difícil porque ahora estamos hablando que a lo mejor en tu casa sí. En tu casa están acostumbrados tus papás, tus tíos, tus primos, pones hasta la cola de pedos y obviamente, este, pues eso, eso implica que es la escuela que tienes y harás no lo que te digan, sino lo que observas. Mucho cuidado, papás, con esa onda, ¿no? Porque somos muy dados a decirle a la gente qué hacer, pero no lo hacemos. Entonces, debes ser responsable. Una fiesta, pues no tienes que ponerte como todo idiota con aguas locas para poder disfrutarla, ¿no? Digo, ¿qué te digo? Cada quien y sus responsabilidades, pero eso no implica. No te puedes divertir, otro caso, no te puedes divertir pateando lomitos en la calle. ¡Ay, qué divertido! Vamos a patear perros. Porque si te llego a ver, no importa quién seas, el señor, el señor puño te va a encontrar, güey, donde quiera que estés, ¿no? Y junto con el señor pie van a patearte a ti, ¿entiendes? No puedes divertirte pateando animalitos, ¿entiendes? La neta, no puedes, ¿no? Entonces, sí es bien jodido, sí es bien jodido que la gente se divierta con esas estupideces. No puede ser así, ¿no? Diviértete, adelante, pero diviértete sanamente, ¿no? Responsablemente, sobre todo. No te hagas daño a ti, no hagas daño a los demás y menos a los lomitos. No tienen por qué sufrir tus estupideces, ¿no? Trabajo, trabajo y participación social. Escuchen, esto es importante. En este punto cabe mencionar que es un derecho de los adolescentes trabajar hasta la mayoría de edad. Sin embargo, la adolescencia es una edad perfecta para comenzar a tomar conciencia social y tener muy presente que la participación social es primordial para que la propia sociedad funcione correctamente. Es importante acercarse a los centros de voluntariado en las instituciones de asistencia social en las que se puede aportar algo a la sociedad, ya sea en colectas, reforestación, ayuda a personas de la tercera edad, entre otras muchas actividades, ya que este tipo de trabajos ayudan en gran medida a grupos vulnerables y dejan en quien los realiza la gran satisfacción personal de aportar algo a otra persona que lo necesita. Se debe hacer conciencia de que la adolescencia es la edad perfecta para formarnos como personas y mientras mejores decisiones tomemos, mejores y más completos individuos seremos en la edad adulta. Entonces, vámonos, vámonos con calma. Primero, de entrada, trabajo y participación social. Yo sé que les dije que no tienen derecho a no trabajar hasta la mayoría de edad. A algunos les molesta, ¿eh? Porque una de dos. Si vas a trabajar, tienes que pedir un permiso firmado por tus padres, que debe tener el patrón, porque eres menor de edad. Y la otra, si trabajas sin el permiso de tus padres y en un lugar como una taquería o lo que sea, siempre te pagan menos por ser adolescente. Es malo, ¿eh? Y vamos a ver que es un tipo de violencia. Entonces, ojo, ahí te va. Este, te cuento rápido. Cuando era niño, te hablo de que, pues, recuerdo, no sé, 8, 10 años. Este, mi padre, mi padre y mi madre hacían el 6 de enero algo muy, para mí, muy representativo. Este, mi padre compraba un montón de juguetes, ¿no? En, en, en las, este, en los centros comerciales. Bar, Barbies, ¿no? De la vieja escuela de mi padre, Barbies. Este, carritos de esos de, de plástico. Baratos, ¿no? Juguetes baratos. Baratos, eh, pelotas. Y, por su trabajo, tenía que ir a Hidalgo. Este, eh, mi madre hacía bolsitas de aguinaldos, que eran galletas de animalito con, con colación. Este, y, eh, una, eh, y sándwiches. Un montón de sándwiches. Y recuerdo mucho que tomábamos el coche, ¿no? Nos íbamos a Hidalgo, y por trabajo mi papá tenía que ir a unos sitios donde había gente muy pobre. Muy pobre, de verdad pobre. Que te hablo que eran 8 o 10 hermanos. Este, la gente no tenía zapatos. No sabía que eran zapatos. O sea, tú te quejas, güey. Esa gente no sabía. La gente que traía zapatos estaban rotos y sin agujetas. Y la gente que no, no traía zapatos. La ropa vieja, sin, 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 no sé. Este, es triste porque gente que ni siquiera, que ni siquiera sabía si iba a poder comer ese día. Este, pues, menos sabría de los reyes magos, ¿no? Y que llegaran a darte juguetes. Entonces, mi padre, pues, viene de una familia humilde, ¿no? Ya te dije que nomás acabó la primaria. Mi madre también, y también nomás acabó la primaria. No, no ha detenido eso, el progreso de ninguno de nosotros, ¿no? Este, cada quien toma sus propias decisiones y siempre ha tenido apoyo de ellos. Este, y, y me acuerdo mucho. Yo, no, no tienes idea de la felicidad que es que, este, que, que le des juguetes a los niños, ¿no? Yo, no sé, los veía. No, no, como cuando organizan el juguetón y gente que ya recibió regalos en su casa y todavía va y se forma ahí para que le den más regalos. No, 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 no. Te hablo de gente pobre de verdad. Gente que ni a la escuela podía ir y, 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 y que no tenían de otra más que vivir así. Sí, entonces, eh, creo que eso se refiere a este punto, ¿no? No es la idea nada más de saber que tienes una posibilidad de aportar a los demás. Yo me acuerdo mucho que mi padre nos comentó hace unos ocho años, ¿no? Unos siete años, no recuerdo. Nos comentó que un chico, o sea, había detenido su camioneta frente a la de mi padre, ¿no? Mi padre es su camioneta viejita, ¿no? Este, y, y el chico, este, se bajó y le dijo, señor Manuel, porque mi padre se llama así. Señor Manuel, ¿cómo está? No se acuerda de mí. Y mi padre, pues, no, no sé quién eres. Perdón, joven. No sé, buenas tardes. No sé quién eres. Y dice, yo soy uno de los niños a los que les daba regalos. No tengo un rancho aquí. Siempre le cuento a mi esposa que era muy feliz. Fíjate, las cosas que te marcan cuando eres niño, ¿no? Era muy feliz porque usted nos daba, nos daba juguetes y sándwiches. Y ese día lo esperábamos con ansia durante todo el año, ¿no? Y, y, y es, es jodido porque esa escuela es la que tengo yo. Pienso, a mucha gente me pregunta, ¿por qué hago esto, no? Me han dicho directamente, abiertamente, escuelas, padres de familia, ¿tú qué ganas, güey? ¿No? Porque nos ha ido de la fregada, ¿entiendes? Durante mucho tiempo. ¿Tú qué ganas con esto, güey? Si el curso es gratuito. Así como me explicas de las guías, no obtienes mucho dinero. ¿Tú qué ganas? ¿Por qué haces esto? Y yo así de, si entiendes la parte donde dije que los chicos van a cambiar México, ¿no? Me di cuenta que hacer eso no cambia mucho. Haces felices a unas personas una cierta cantidad de tiempo, pero nada más. Es decir, todo el año van a estar esperando ese momento. Pero si tú das herramientas para que la gente se supere, para que la gente sea diferente, entonces las cosas cambian, las cosas mejoran, ¿no? ¿Qué mejor, chicos, que tengan la oportunidad un día a acercarse a alguien, ¿no? Un centro de voluntariado, a dar un poquito de su tiempo. Ya no te hablo ni siquiera que te vayas a algún asilo. A lo mejor tu abuelito o tu abuelita quieren escuchar, quieren que los escuches. A lo mejor tu mamá un día llega cansada y le gustaría que la apoyaras, ¿no? Entonces, creo, creo que ese poco de ti que das a las personas, creo que ese poder aportar sin esperar nada a cambio, te deja una satisfacción enorme. Para mí, para mí, la mejor cosa que puedes ofrecerle a alguien es tu tiempo. Y eso es lo que hago día con día. Intentar crear oportunidades para la gente que no las tiene. Entonces, pues, de eso se trata. De eso justo se trata esto. Entonces, pues, chavales, esa es trabajo y participación social. Están en el momento perfecto para entender que lo que reciben no es el premio, sino lo que ustedes dan. Y eso, pues, no se puede cambiar. En fin, chavales, ánimo. Ánimo y vámonos con todo. Mi nombre es Manuel Hernández, soy parte de Editorial Ignium. Ya te quedan menos videos, ¿no? Estamos a dos, tres videos máximo de acabar con el temario. Encantadísimo de estar con ustedes. Saben que yo encantado de aportar lo que pueda para ustedes. Y que sepan que el hecho de que ustedes logren su meta ya me hace muy feliz, ¿vale? Cuídense mucho, chicos. Recuerda que eres la única persona capaz de cambiar tu futuro. Que puede ser lo que te propongas hacer siempre y cuando luches muy fuerte por conseguirlo. Y que si el mundo no te acompañase, tienes esa responsabilidad, esas ganas, espero que las tengas, ¿no? Pero sobre todo esa capacidad, esa capacidad de cambiar tu mundo, ¿vale? Cámbialo. Eso es lo que tienes que hacer. Y sábete que te apoyamos, que estamos contigo y que cualquier duda o pregunta, pues, trataremos de apoyarte al respecto, ¿no? Hacemos las clases por eso lo más efectivos posibles, lo más claras posibles para llegar a este punto. Si lo estás viendo en directo, nos vemos el día de mañana. Si lo estás viendo en diferido, nos vemos en la próxima clase. Dale click, ya te faltan poquitos videos. Y sobre todo, recuerda que 128 de 128 son posibles si le ponemos ganas. Gente, cuídense mucho. Nos vemos en la próxima transmisión. ¡Ánimo! Hasta la próxima.